A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños, cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero, un te quiero de tu voz. A partir de hoy, has cambiado lo que siento, siento que cada momento, se desaparece el tiempo cuando estoy contigo amor, solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy, te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy, te digo que te amo, que no puedo estar sin ti, porque te extraño, es para ti, todo mi amor, todo de mí, a partir de hoy. A partir de hoy, te acompaño en mis latidos, vas conmigo en mis sentidos, pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy, te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, Mi locura y mi razón, a partir de hoy, te digo que te amo, que no puedo estar sin ti, porque te extraño, es para ti, todo mi amor, todo de mí. El destino hizo un plan casi perfecto, nos queremos con dolores, con virtudes, con temores, nos amamos a pesar de los defectos. A partir de hoy, te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy, a partir de hoy, te digo que te amo, que no puedo estar sin ti, porque te extraño, es para ti, todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy, a partir de hoy.